Totalmente gratis para todo el mundo. Vamos a celebrar 10 años de aniversario de Bárbaro Fines y su Mayimbe. 10 años de creación de una de las mejores orquestas de timba a nivel mundial. Así que ya saben, toda la gente mayimbera, toda la gente casinera que les encanta la música de Mayimbe, conecten al live, compartan el live para que todos podamos disfrutar de este espectacular concierto. Dos horas de concierto totalmente gratis para todo el mundo. Así que ya saben, sin más, para todos ustedes, para gozar y disfrutar, Bárbaro Fines y su Mayimbe. Bien, mis amigos, bienvenidos a nuestra transmisión. Estamos en live streaming para todos ustedes. Tremendo concierto de nuestro grande maestro Bárbaro Fines y su Mayimbe. Para todo el mundo, su servidor Isidro Ruperito desde Milán, Italia. Conexión con Lina. Bárbaro Fines y su Mayimbe. Llama y su Mayimbe. Mano para arriba, mano arriba ahí. ¡Vamos para allá! ¿Y eso, eso? ¿Kari? ¿May? ¿Paparito? ¿Vamos para allá, muchachos? Sé que se extraña cuando es música, bebé, pero ya ves, lo hago con los sentimientos. Nadal sabe lo que anda bien por todas, pero sé que estoy aquí demostrando lo que siento. Sé que se habla cuando es música, bebé, pero ya ves, lo hago con los sentimientos. Nadal sabe lo que anda bien por todas, pero sé que estoy aquí demostrando lo que siento. ¡Mano para arriba! ¡Mano para arriba! ¡Mano para arriba! ¡Los tinteros del mundo! ¡Ay, yo! ¡Yo sé! ¡Yo lo sé! ¡Ustedes lo saben también! ¡Yo sé! ¡Ay, yo! ¡Yo sé! ¡Qué no se�en también! ¡Eh! ¡Yo sé! Me conoce nadie, sí Seguro que sí Y tú también lo sabes bien Yo lo sé Mira Me conoce nadie, sí Es el corazón conmigo Yo lo sé Y debo decirte que esto me sale de corazón Me conoce nadie, sí Sé bien que me traigan y siempre me ausencia Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Que esto suena Yo lo sé 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 Arriba, ¿qué pasó? Yo lo sé, yo lo sé, y tú lo sabes también, que no suena, yo lo sé, yo lo sé, que no suena bien, que no suena bien, que no suena bien, yo lo sé. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, que no suena bien, 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 que no su de Perú para el mundo entero y me voy con un clásico. ¡Advertido! Tú dices que tú estrenas y tú no estrenas nada. Y ahora me hace la batalla y encima estamos en el mejor. ¿A qué? Si lo que estrenas es pura copia, tú dices que tú estrenas y tú no estrenas nada. Ahora me hace la batalla y más encima estamos en el mejor. ¿A qué? Si lo que quieres es pura copia, tú dices que tú estrenas y tú no estrenas nada. Y para encima llaman de mi otra. Es que me anda criticando y lo tuyo es pura copia. Tú dices que tú estrenas y tú no estrenas nada. Si te veas que es en la hora, yo no me hago por allá montrán. Y para encima llaman de mi otra. ¡Mano pa' arriba los tiberos, caballeros, ¡mano arriba! ¡Vamos allá! ¡Y se huido! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que gracias a los chicas aquí, mi hermano! ¡Dale tu bajo, Amparito! ¡Oye! ¡Tú dices que tú eres el tren! ¡Oye! ¡Yo voy a ver si es verdad! ¡Oye! ¡Mira pa' acá! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡A nosotros nos dicen que... ¡Oye! ¡Para los hijos de las fusiles! ¡Oye! ¡Oye! ¡Para que te enteres! ¡Oye! Mano para arriba que yo Mano para arriba los tijeros Mano para arriba Me dice que tú eres el tren Perdón, a mí me dicen el tren para Cuidado ahí, cuidado por los países Tú lo sabes, eso me tiene la rara Me dice que tú eres el tren Me dice que tú eres el tren Y no eres nada, nene A mí me dicen el tren para A mí me dicen el tren para Con la música cubana Me dicen que tú eres el tren Me dicen el tren para Cuidado por los países Que se me pide de la amarancia Me dicen que tú eres el tren Ahora tú andas criticando de mí Y tú no estás en nada A mí me dicen el tren para Yo no te quiero que el mundo entero Me levanta la mano y yo se conmai ¡Vaya! ¡Vive! ¡Vove! ¡Vamos, medales! ¡Vamos, medales! Cristian, Zumbaro, Arana, Diego Chúpate, 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 chúpate ¿Sabemos qué? Mira, este maíz me tiene un sí Que a ti te gusta y te entretiene Por eso, mami, ten cuidado Ten cuidado, ten cuidado Cuidado, cuidado Cuidad, cuidado Cuidado, cuida Ten cuidado Ten cuidado Tú saberes Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Que mi maíz me se te vuela, que mi maíz me se te vuela, que mi maíz me se te vuela, porque lo mío se te mete por la ojena, que mi maíz me se te vuela, 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 Cuidao, cuidao, porque lo mío se te queda Cuidao, cuidao, porque lo mío se te queda Canta mi goro, muchacho Todos los zapitos bailan muy bonito Pero mi marín te lo hace mejor Cuidao, cuidao, porque lo mío se te queda Mira más, todos los zapitos bailan muy bonito Pero mi marín te lo hace mejor Cuidao, cuidao, porque lo mío se te queda Cuidao, cuidao, porque lo mío se te queda Oye mami, mira pa' acá Mami, tú quieres que yo te concentre Córtate, cálmate, cálmate Cuidao, cuidao, porque lo mío se te queda Ya la duele, ya la duele Maimbe Vamos a todos señores, vamos a pasarla lindo Que es una noche espectacular e inolvidable Un abrazo para todos desde aquí, desde Lima, Perú Pedrito, Mike Hernández, Harry Lobatón, Jefferson Espectacular, espectacular realmente Vayime la casa Tenemos que hacer unos anuncios Nuestros oficiadores Diego's Pizza Años de experiencia nos respaldan El mejor sabor, la mejor calidad Y con todos los protocolos de salubridad Una empresa 100% peruana Delivery en todas nuestras sedes Tenemos 5 sedes En Chorrillos nos pueden encontrar al 258-4969 En Los Olivos al 485-3514 En Villa El Salvador al 494-7300 En Villa María del Triunfo al 450-4198 En San Juan de Miraflores al 450-3635 Tienen promociones en pizzas, promociones en combos Ya lo saben, Diego's pizzas También agradecemos a Shelby's Kids La mejor ropa infantil hecha de nuestros tradicionales talleres familiares Descubra El Mundo Shelby's Ropa de alta calidad, atractiva, sofisticada Hecha con amor y cuidado para que tus niños vivan felices Los envíos a nivel nacional son totalmente gratuitos Y los pueden encontrar en el WhatsApp En el 9335-6643 Shelby's Kids Muchas gracias también a The House Social Barber en Arequipa La barbería es un arte y aquí encontrarás el mejor servicio Ya aperturamos spa para ellas Contamos también con los mejores profesionales de Arequipa Citas y reservaciones al número 9148-29368 Y el local está, la única sede que tienen es en gimnasio Imperium José Luis Bustamante y Rivero en Arequipa La atención es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche Muchas gracias a The House Social Barber en Arequipa Ok, vamos a seguir avanzando con los oficiadores más adelante Y seguimos disfrutando, seguimos gozando con la rica música de Bárbaro Fines y Sumayimbe Sumayimbe, ¿no? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Seguro Estamos listos, como siempre, como debe ser A gozar y disfrutar con Bárbaros Fines y Sumayimbe Claro que sí Vamos a seguir guarachando, caballero Cómo no, qué rico, mi hermanito Ahora viene un tema que muchos de ustedes lo conocen Así que mis saludos cordiales a todos y cada uno de ustedes en sus hogares Cuídense mucho que la calle está peligrosa Así que va para los fines, Sumayimbe ¡Ahí nada más! ¡Fines! ¡Fines! Y la primera vez que yo te di mi cariño Tú me traicionaste y yo te dije, cómo duele Pero ahora que te vuelvo a querer Tan solo te pido una simple cosa, no me la dices ¡Vamos! Siento en mi interior, afluyendo el amor Porque desde que te vi, mi corazón se sonrió Al ver tu carita linda Sobre la viento Tu pelo y tu sonrisa Son algo divino Y yo lo único que pido Es que no te aproveches De lo que yo siento Y no me lastimes Llego bajo a tu corazón Un niño riendo No, no Feliz y contento Ay, no me lastimes Porque yo a ti te amo Yo a ti te amo No, no Y ahora escucha lo que yo te traigo Pero hoy me di cuenta que tu amor fue falso Traicionero y mentiroso Por eso te mando Tú eres una mentirosa ¿Cómo? Tú eres una angolera Porque tú te aprovechas Hay mala hierba eso que bien te queda Te equivocaste, no lo hiciste buena Tú eres una angolosa ¿Para qué? Tú eres una angolera Porque tú te aprovechas Ahora especula tú de mí en el Facebook Por eso misma ya no soy tu juego Tú eres una angolosa Eso es verdad Tú eres una angolera Porque tú te aprovechas Charlatana, bandolera Hay con los hombres no se juega Tú eres una angolosa Sí Tú eres una angolera Porque tú te aprovechas Oye, ya no mientas más Échate pa' allá Mi niña Charlatana, mentirosa Bandolera Quiero decirte Con los hombres no se juega Charlatana, tú que mentirosa Que eres Que mentirosa que eres Tú, tú, tú Entre todas las mujeres Charlatana, tú que mentirosa Que eres Con esa cara de revista Con colpón de modelo A mí A mí no me tome el pelo Charlatana, tú que mentirosa Que eres Tú te aprovechas Porque yo te quiero Pero tu amor fue puro veneno Nunca verdadero No, no Charlatana, tú que mentirosa Que eres Por eso dice Hey, cuidado, mamá chula Hey, cuidado Porque tú Charlatana, tú que mentirosa Que eres Escucha Mano pa' arriba Los hombres Y una huya La mujer es soltera Charlatana, tú que mentirosa Que eres Dice Nunca más en la vida Te voy a querer Ni te voy a mirar Ni te voy a entender Por Charlatana, tú que mentirosa Por tramposa Charlatana, tú Charlatana, mentirosa Ay, mentirosa Tú eres mentirosa Y una filencoza Charlatana, tú Ay, charlatana, tú Ay, mentirosa, tú Ay, bandolera, tú Ay, mentirosa, tú Dale cintura, mami Dale cintura, cintura, cintura Cintura, cintura Charlatana, tú Ay, tírale tu Mano, barbarito Que son tan lindos Estas ricos Ay, mentirosa, tú Ay, qué pasa contigo Que no me puedes comprender Charlatana, tú No, tú juegas conmigo Porque tú juegas con él Ay, mentirosa, tú Con esos ojos Ay, no me vas a convencer Charlatana, tú Ay, mentirosa, tú Ay, bandolera, tú Ay, charlatana, tú Ay, mentirosa, tú Cuido Tú Tú eres tan linda Y tan coqueta Ay, mentirosa, tú Eres tan bella Y tan perfecta Ay, charlatana, tú Eres tan linda Y tan coqueta Repítelo Ay, mentirosa, tú Eres tan bella Y tan perfecta Ay, mentirosa, tú Yeah Charlatana, tú Charlatana, mentirosa Ay, mentirosa, tú Tú eres mentirosa Y una pidecosa Ay, no Charlatana, tú Ay, charlatana, tú Ay, mentirosa, tú Ay, mentirosa, tú Ay, mentirosa, tú Ay, mentirosa, tú Tú eres mentirosa y una filengosa Una charlatana motivo Charlatana tucharlatana metirosa Ay, es mentirosa tú Tu, 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 tu Tu, 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 tu 在, tu, tu,在, tu, 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 tu Quiero saludar a todo el público que se encuentra en casa A todos y cada uno de ustedes, por favor, cuídense que la calle anda peligrosa Nosotros muy complacidos de poder realizar este concierto gratuito para todos ustedes De Perú y del mundo entero Y va esta línea, mi hermano, que difícil es encontrar, mi hermano, en estos tiempos una mujer sincera Yo se lo he dicho una mil de veces, pero él es un hombre así Javi, mira, no se cuesta, pero yo creo que pilla el corazón Yo sé que cuesta, pero no es imposible, tú sabes que el cariño es... Yo soy misión imposible Pero explícale, explícale, porque tú lo querías explicar Tú me engañaste, tú me trataste mal Tú me engañaste, mi negra, tú me trataste mal Por eso te traigo este coro que dices Por fuerza y traicionera Ahora te canto este coro que dices Charlatana, tú qué mentirosa que eres Mentirosa Charlatana, tú qué mentirosa que eres 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 Nunca más en la vida te voy a querer y te voy a olvidar Charratana mentirosa Ay mentirosa tú Que el cultivo vileza, a mí me coloco Charratana tú Ay mentirosa tú Ay bandolera tú Ay mentirosa tú Arriba ahí Esa muchacha se volvió Charratana tú Por eso ahora tú y yo A mí me coloco Ay mentirosa tú Charratana tú Charratana tú Charratana tú Charratana tú Ay mentirosa tú Eres mentirosa Y eso tú lo sabes Ay mentirosa tú Eres mentirosa y una rica cosa Charratana tú Charratana mentirosa Ay mentirosa tú Ay mentirosa tú Oh, 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 oh Cantante May Hernández Mi hermanito Echa para acá Directamente de Cuba Claro que sí De La Habana Vamos para allá Con tremenda gopería Mi negro ¿Cómo no? Bueno mi gente Nada ¿Qué les puedo decir verdaderamente? Esto es un sueño hecho realidad Desde La Habana Cuba May Hernández No hace falta mucha presentación Porque el mundo sabe quién soy yo Que te lo voy a Barito Se me va Se me va No Puede hacer que mi corazón que por ti se me arrancara, la vida sin piedad, ya que hermosa, que vienes en el alma, que llenes y me matas, que busca la maldad, pero eres tan linda por fuera que tu no crees verdad, que tienes en el corazón, flores nada más, pero cuando la tienes tan cerca sabes que no es así, que todo lo es belleza, siempre hay algo más, espiritual eso cuando la veas, no te detengas, analizala por dentro y por fuera, que tenga amor y que sea sincera, siempre piensa, que la letra es una escuela, que te abre los ojos y enseña que tienes que sentirla, que tienes que sentirla, que tienes que tenerla, vamos baby que no te detengas, analiza y piensa, porque tu ilita por fuera, pero porque tu no es una fiora, se te ve tu carita linda, pero no te bebo el corazón, que lo que sientes conmigo que tienes que tener cuidado, mucho cuidado, analiza y piensa, analizalo, porque es muy linda por fuera, pero porque tu no es una fiora, que estás muy linda, si tu no es una fiora, oye contigo cualquiera lucida, que estás fechando el chocolate, y pasando la linda, tienes que tener cuidado, y analiza y piensa, analiza y piensa, tal vez no te bebo el corazón, tマabala tu no es una fiora, y типа America, cuando él no es una fiora, que lo que sientes conmigo , tal vez toda la linda, algunas colores, que tiene que tenir lo que sientes conmigo o porque tu no es una fiora, tu no es una fiora, y Que está muy linda, sí, que está muy rica Oye, conmigo, cualquiera lucida Te está portando el chocolate Y pasarte la linduina Vamos, Mayimela Como a Yernández suena Azóta lo que va Vamos, Jayce No me traje de la linduina Mayimela Vamos, vamos Mayimela Conmigo suena Porque esta es una vera Te engaña, te maraña Que da tus trucos de brazo, maña Pero ya a mí no me engaña No, no, no Porque esto es una fiera Te engaña, te maraña A mí no me interesa lo que tú pienses de mí Si yo soy de coco, yo soy lucubi Porque esto es una fiera Te engaña, te maraña Mira, que ya está buena para hacer mascararla De carita, como me gusta suena Porque esto es una fiera Ahora Que dañas, te maraña Te gustan los rumberos Te gustan los timmeros Te gustan el valle grande Y los neros, maquimero Porque esto es una fiera 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 Por dentro, manos arriba a todo el mundo Por dentro es una piedra Por dentro, quiero que tenga verdad Por dentro es una piedra Por dentro, quiero que tenga verdad Por dentro es una piedra Por dentro Por dentro es una piedra Por dentro Por dentro es una piedra Por dentro Señoras y señores, atención Llegó mi hermano, va para los fines El que creyó en mí Atención al mundo entero Que más en donde ya está aquí ¿Qué? La usadora, pelotera, jugadora 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 La otra hora, la otra hora Seguro que sí, gozadera total Eso es, tremenda gozadera Tremenda gozadera mi Mike El tipo Tiene una energía increíble La fiera, quien no ha bailado la fiera en alguna discoteca En algún social, en alguna fiesta Espectacular realmente este Este concierto, todos atrás estamos bailando Y tirándonos nuestros pasillos correspondientes Quiero agradecer también A Cato Timba Producciones Manager del grupo que ha podido realizar Ese streaming espectacular para todos Ustedes a nivel mundial Totalmente gratis También vamos a agradecer a diferentes auspiciadores que tenemos Como es Cevichería Mi Barrunto, la cevichería Insignia de la salsa En Perú, ya abrió sus puertas Tiene atención vía delivery y en el mismo local En la sede, en su sede Con todos los protocolos correspondientes Disfruta del combo Mañanero vía delivery Al 942299769 Y al 92029169 530 Tienen diversos platos que ofrecen los hermanos Sánchez Aranda Que son espectaculares Mi cevichería Mi Barrunto Atención de lunes a sábado de 10 de la mañana A 5 de la tarde En la dirección de siempre En Girón Sebastián Barranca 935 En La Victoria Frente al estadio de Alianza Lima Ahí los pueden encontrar como siempre Gracias cevichería Mi Barrunto También queremos agradecer a Liam Cerro Gadgets y Accesorios Marca independiente Peruana Exclusiva Línea para caballeros de todo estilo Y andar Importación y diseño de los gadgets Y accesorios más innovadores Y Altadama Que dan lujo y confort A todos sus usuarios Se encuentra el tuyo Y expresa tu personalidad Con Liam Cerro Gadgets Accesorios Informes y reservas Al número 989120 630 989120 630 Encuéntranos en las redes Como liamcerro.pe Ya saben Liam Cerro Gadgets y Accesorios Muchas gracias Por estar aquí También queremos agradecer A Alberic Muy pronto podrás tener Un mayordomo virtual ¿Cómo es un mayordomo virtual? Se preguntarán Y te conseguirá lo que tú necesites Desde un Por ejemplo Un riquísimo pollo de la brasa A un hotel A una casa En cualquier lugar Él se encargará de gestionarlo Todo por ti ¿Quieres comer la mejor pizza de Lima? ¿Quieres enviarle flores A tu novia A tu pareja? ¿Quieres comprarte una MacBook Pro? ¿Quieres comprarte una computadora? ¿Quieres hacer una reserva? Tal vez en el Westin ¿Quién sabe? ¿Te olvidaste de algo en casa Y quieres llevarlo a la oficina? O a cualquier lugar Que tú quieras ¿Quieres comprarle unos pasajes En avión para irte a Miami A cualquier lugar del mundo? Solamente pídelo Y Alberic Lo hará realidad ¿Quieres saber cómo ¿Cómo entrar? ¿Cómo entregarte de todo esto? Puedes entrar en www.alberic.com Alberic con V ¿Ok? Muchas gracias Alberic Por estar también aquí En el streaming de Bárbaro Fines Suma Jimbe Los chicos Estamos con un físico espectacular Los veo bailando Toneando Después de tanto tiempo Que no bailamos Que no gozamos Como debe ser Lamentablemente por esta situación Pero definitivamente Estamos acá para todo el mundo Totalmente gratis Para todo el mundo Muchas gracias a todos los que nos ven Y seguimos Obviamente Seguimos bailando Seguimos disfrutando Con Bárbaro Fines Y Suma Jimbe Décimo aniversario De nuestros grandes amigos Hermanos Vamos a hacer un tema A continuación De Mayimbe Fue con el tema Que hace aproximadamente un año Me lancé en la orquesta Como cantante En esta linda aventura Que me gustó muchísimo Y le cogí el gusto Vamos para allá Con el consorte mío Que se llama Willy Que está en el bajo ahí Él me va a dar la jugada Vamos para allá Dicen que existe Una increíble sensación Que se logra solamente Cuando la música Se hace con el corazón Si escuchas bien la poesía Y te metes dentro Te cubrirás una historia De amor Y de felicidad La magia que viene del alma No se revela tan fácilmente De los ojos de alguien Que no le entiende Escucha mi compa Escucha mi compa Llegará el momento Más grande Más grande seré castigo Un poco a ti Más grande seré castigo Vamos para allá Más grande seré castigo Pero quítate en el medio Pero quítate en el medio Más grande seré castigo Y yo Que lo quítate en el medio Más grande seré castigo ¡Cuidado! ¡Venimos a quitarla! ¡Y hacer! ¡No es verdad! ¡Porque yo no me lo metí por allá! ¡Sí! ¡Ay, seguro que sí! ¡Cucha! ¡Ajo! ¡Paparito! ¡Ayúdame! ¡Paparito! ¡Y les doy a los mejores de la miel! ¡Sí! ¡Dale! ¡Cristian! ¡Dio! ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Dale! ¡Cristian! ¡Dale! ¡Sí! ¡Con cariño! ¡Para todos los presentes! ¡Ay, me! ¡Siéntelo! ¡La magia que me acompaña! ¡Desde el día de mi nacimiento! ¡Y se hace no ser ese pontón! ¡Y con eso me animé! ¡Y con eso me animé! ¡Y con eso me alimentó! ¡Y con eso me alimentó! ¡Qué lindo muchachos! ¡Qué lindo! ¡Si el coro dice escúchame y tumbao! ¡Vamos! ¡Escúchame y tumbao! ¡Ey! ¡Escúchame en el mío que también puede escúchame! ¡Escúchame en el mío que también puede escúchame! ¡Escúchame en el mío que es lo que te digo! ¡Si el coro dice escúchame y tumbao! ¡Vamos! No cuidao me, ni me pita la hoja, porque yo ando con el tipo en la hoja No cuidao me, pita me, oye seguro que sí, pita a hoja No cuidao me, no cuidao me, no cuidao me, yo voy a caer, vamos allá No cuidao me, oye, a la trompeta, claro, Perú Es el pelo, la magia que me acompaña, desde el día del nacimiento Que se hace nociera y se compone, y con eso me alimento Muchas gracias, muchas gracias Y con eso me alimento Ángeles Y con eso me alimento Ahí nada más señores, saludos para mi gente de la Barbería Spa Que fueron los que me echaron el toque a Larago este hoy, ¿verdad? Está sabroso Gracias mi gente, Barbería Spa, mi compadre Gato Timba, manager de la orquesta Organizador de toda esta belleza que ustedes ven aquí señores Gracias a ti con mi hermano de todo corazón Por entregarle tu corazón a Mayimbe Como tiene que ser A Chepa a ti ¿Cómo no mi hermano? Vamos allá Ahí nada más Bueno mi gente, nada, contentísimo de estar aquí Aprovechar de saludar a Alberich y a Shelvis de mi hermano Giancarlo Tenchi, Tenchi Mi gente linda de Alemania, Salsa con Moreno ¿Quién más? Caperin Mi gente linda de Chile Nada, el mundo entero, Lima, Perú May Hernández con el maestro Bárbaro Fine Vamos a interpretar un tema Que cual ya, el primer corto del video ya está en la calle Aprovechar de saludar a esta gran empresa Que fue la encargada de este guión maravilloso Estudios Ángeles, Producciones Ángeles Barber Estudios También mi hermanito Luis Ángel canta por ahí Un saludo para Smile También que está por ahí, hermano Elvin Un saludo para José Un saludo para él Un saludo para Super Pepo Claro, claro que está de cumpleaños Ahí en la Manopoda, mucha muela Seguro que Colán siempre está conectado De verdad que sí Oh Freddy Klan Que estamos seguros que está por ahí Freddy Klan Salsa con Moreno Vamos Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 No te enamores de mí, porque no puedo decir Las cosas fueron así para ti y para mí No te enamores de mí, porque no puedo decir Yo nunca me daré mi amor No te enamores de mí, porque no puedo decir Mírate cómo estás, se te eriza No te enamores de mí, porque no puedes Porque estoy muy lindo y no te tengo No te enamores de mí, porque no puedo decir Mami, que no puedas entender No me enamores de mí, porque no me dices Cariño, te equivocaste de ser Escucha, algo tengo que decirte Que de corazón te abenció Paparito, vine Llegaron los pedales de la piel De mi corona, darte Mirame rico, lleno a lo que sí Que no se mete en la vea Claro, como un sube Caracol con su acta Como de pie que se Mirame rico, lleno a lo que no va a sonar Si esta venda y pendecerá Claro, como un sube Los mayores que respeten Y los niños para de escuela Uno día yo te llamo a ti ¿Por qué no sabes si yo te gusto a mí? Si llegaron los pedales de la piel No me dejaba más resumir ¿Por qué no sabes si yo te gusto a mí? Soy el hombre que te gusto a mí Soy el hombre que te gusto a mí Mirame rico, lleno a lo que sí Que no se mete en la vea Claro, como un sube Cada cuantos cuatro a sube Todo de pie que se ve Mirame rico, lleno a lo que sí Si esta venda y pendecerá Claro, como un sube Papá y como un mayores que respeten Y los niños para de escuela Soy el que te gusta a mí El que te gusta a mí Tú sabes que es así Soy el que te gusta a mí El que te gusta a mí No soy el que te gusta a mí Hasta mañana vida mía El que te gusta a mí No soy el que te gusta a mí Yo soy el que te gusta a mí El que te gusta a mí No soy el que te gusta a ti 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 Me gusta a ti y me amanezco Los metales de la miel Me da la gana Por si acaso, para los que no saben Me da la gana Ya sale el próximo videoclip Hace unas semanas grabamos el videoclip Espectacular realmente Toda la gente Mayimbera Estense atentos al nuevo videoclip de Me da la gana Espectacular, una canción muy buena En la voz del gran Mike Vamos a seguir agradeciendo a nuestros oficiadores Por este gran streaming Vamos a agradecer a Chelvis Kids La mejor ropa infantil Hecha en nuestros tradicionales talleres familiares Descubre el mundo Chelvis, ropa de alta calidad Atractiva y sofisticada Hecha con amor y cuidado Para que tus niños vivan felices Recuerden que los envíos a nivel nacional O aquí en Lima Son totalmente gratis Puedes encontrarlos también en el número de Whatsapp 93 35 60 64 3 Muchas gracias a Chelvis Kids Seguimos también agradeciendo a Magali Dimo Estética Integral Los especialistas en belleza Servicios para hombres Servicios para mujeres Ven y disfruta de la excelencia De la excelencia de nuestros profesionales Ubícanos en Avenida Intihuatana Número 400 en Chacaría Santiago de Surco Intihuatana Número 400 en Chacaría Santiago de Surco La atención es de lunes a sábado De 10 de la mañana a 8 de la noche La directora Magali Díaz-Mori Reserva tu cita al 9715-59911 Una capa Magali Muchas gracias a Magali Dimo También queremos agradecer A la publicidad de TecMovil Especialistas en celulares Los pioneros en el servicio técnico de celulares Solucionan cualquier problema que tenga tu celular Cuentan con accesorios de primera Seriedad, puntualidad y garantía Ubícanos en el mercado Amazonas El stand 129 en San Juan de Miraflores Esto se ubica al costado de la estación Ato Congo del tren eléctrico Ya sabes, cualquier cosa que tú necesites Para tu celular Lo puedes encontrar en Publicidad TecMovil Especialistas en celulares Muchísimas gracias a nuestros oficiadores Nuevamente agradezco a Cato Team de Producciones Van a ir del grupo que hace posible este streaming A todos los músicos Bárbaro, por supuesto Espectacular, como siempre Ya saben, el videoclip de Me Da La Gana Muy pronto en toda nuestra plataforma digital De Bárbaro Fines y Sumayimbe Y seguimos disfrutando Un saludo muy especial para toda la gente Que nos ve en diferentes países También en Europa En Alemania En Suecia En Italia Un saludo muy fuerte Para todos también los que están aquí en Lima Seguro bailando Disfrutando España, obviamente España también tiene que estar presente ¿Dónde? Ecuador Ecuador también Toda la gente en el streaming están ahí Toda la gente de Cuba Toda la gente de Colombia Toda la gente de Sudamérica Está presente en el streaming Comentando, gozando y disfrutando Toda la gente de aquí de Lima, Perú también Todas las ruedas que están presentes Son rumberos Son de PUC Timbabanera Rumbatá Todos están bailando seguramente en su casa Como debe ser Disfrutando de esto La rica música de Barbarito Fines y Sumayimbe Recuerden Compartir el live, muchachos Compartir el live Para que todos podamos disfrutar Podemos gozar de esta rica música La timba de Barbaro Fines y Sumayimbe ¿Estamos listos para seguir, muchachos? Por supuesto Seguimos con Barbaro Fines y Sumayimbe Siempre listo Y bueno, antes de continuar Quiero enviar un par de saludos Importante Ahorita lo dije Pero lo repito para que se entienda bien Barbería Zap Solo a Laracos, papi De mis hermanos Carlitos Arana Y Cris Gómez Seguro que sí Ahí están los metales de la miel Que se hicieron su barbería Ahí está Pero aparte de eso Para mi hermanito Andrés Colán Y 3124 Barber Bip Que también es casa nuestra Casa del Mayimbe Son quienes nos alaraquean Como tiene que ser ¿Sí o no Barbarito? Bueno, vamos a continuar Con el gran Gary Lobatón Que viene a ser un tema Que es un palo por la cara Mi hermanito en todo Espero en sus casas Se pongan a bailar Y a mover el esqueleto Con esta canción Que viene a la comunicación Así que Bábaro Fines Cuando tú quieras ¡Gracias! 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 Y no la deje más en mi mente Y cuando siente esa corriente Vaya corriendo al papel A desahogar en él Esa furia que yo siento Este sentimiento En el mundo y al mar, sigo siendo marinero, y los mares más inmensos, recorriendo el mundo entero, con felicidad. Para hacerte reír, para hacerte gozar, para hacerte sentir mi voz y dar. Pásame la maldita, pásame la maldita, que te lo hice paparito mami, one, two, three. Dentro tienes un secreto, tienes un medio, galleto lleva su bosa, a ti te gusta maíz verde, y tu la vida goza. Ahora ponte pa' la cosa, sale pa' la pinta, vuélvete loca. Oye, porque cuando suena maíz verde negra, la cabeza se te pone loca, 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 y tú lo sabes. A quien no lleva su bosa, a ti te gusta maíz verde, y tu la vida goza, te encanta. Ahora ponte pa' la cosa, sale pa' la pinta, vuélvete loca. Y ahora vuélvete loca, tú también, que en el amor a los locos le va bien, dice mamá. Dentro tienes un secreto, tienes un medio, galleto lleva su bosa, a ti te gusta maíz verde, y tu la vida goza. Como no, mi amor, por una vida goza, disfrútalo. Ahora ponte pa' la cosa, sale pa' la pinta, vuélvete loca. A quien no lleva su bosa, a ti te gusta maíz verde, y tu la vida goza, yo sé que te encanta. Ahora ponte pa' la cosa, sale pa' la pinta, vuélvete loca. Ven, 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 morena no pare de bailar. Oye, te voy a bailar. Bueno mami. Llegaron los metales de la miel. Oye pero, aquí lo sacaran a también. Cuidado, repítelo. Con bámbaro pinta, maíz verde, la rumba se salga. No huido, repítelo, es que tus ojos me gustan y me encantan. Es que tus ojos me matan, es que tu radio me muerde. Tú me seduces el alma y hace que yo te recuerdo. Repítelo otra vez, es que tus ojos me matan, es que tu radio me muerde. Tú me seduces el alma y hace que yo te recuerdo. Repítelo otra vez, es que tus ojos me matan, es que tu radio me muerde. Tú me seduces el alma y hace que yo te recuerdo. Repítelo otra vez, es que tus ojos me matan, es que tu radio me muerde. Tú me seduces el alma y hace que yo te recuerdo. Pero repítelo otra vez, de que tus ojos me matan, de que tu labio me muerde Y me seduces el alma, no sé que yo te recuerde, ya sé que yo te recuerde De que tus ojos me matan, de que tu labio me muerde Y me recontra arrebatan, no sé que yo te recuerde Y dices, dame la maldita, dame la maldita Oye Lanzaro, dame la maldita, dame la maldita Dale cintura, 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 cintura Diga lo que quieras Esto llega Esto lleva su secreto, lo tiene su venido Y esto lleva su goza, a ti te gusta, a ti te gusta, a ti te gusta, a ti te gusta Yo sé que te gusta Y dame la maldita, así que pásame la maldita Pásame Comparte, comparte Pásame la maldita, dame la maldita Repíteme el teguro de nuevo Esto tiene su secreto, lo tiene su venido Esto lleva su goza, a ti te gusta, 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 Así que pasame la mano Una de más, repíteme ese coro de nuevo Tiene su secreto, tiene su meneo Ay, esto lleva su goza Ay, esto lleva su goza Es que esto tiene su goza, mi compadre Para todos los locos y las locas que se encuentran aquí en casa, mi hermano Tremendo tema, Fines, te quedaste vacío ahí con la flaca esta, mi hermano Bien, vamos a seguir guarachando Bueno, gente linda Bueno, voy a hacer un tema Voy a hacer un tema que en realidad Siempre, cuando anduve por diferentes partes del mundo Siempre he escuchado esta gran orquesta Y es el sueño de todo músico, cantante cubano Pertenecer a una gran orquesta como esta Esta es una de las canciones la cual me inspiró a estar en el toqueta Del maestro Bárbaro Fines Fortes Dímelo, Fines ¡Gracias! 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 Como se entró SeAreudo Sebeitó Se Mosca Alemania ¿Qué se dice? Si tu sabio yo soy tículo Si tu sabio yo soy tún mal Si tu sábio yo soy tún mal Si tu no hablo de la verdad Tú no hablo de la verdad Que tu sabio yo soy tún mal Tú sabes que yo soy tún mal Que yo soy tún mal Pregúntale a Tenchi Que tu sabio yo soy tún mal Que tu sabio yo soy tún mal Atenece Yo soy tu sangre, yo soy el tipo, yo soy el animal Tú sabes que yo soy el original Yo soy tu madre, tú y Kiko, no te pones mal Yo soy tu sangre, yo soy el tipo, yo soy el animal ¡Arriba, mundo de pie! ¡El alma! ¡El animal! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Se da un aplauso! ¡Espectacular! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo estar compartiéndome! ¡Efectacular! Tremenda sabrosura, dice que vienen a Lucio Espectacular, claro, como siempre, el animal Tremendo tema, el animal ¡Para mi gente linda de FreeSport! ¡FreeSport! Ahí está FreeSport ¡Los míos! ¡Ahí nada más! ¡Esa es! ¡Es un personaje! ¡Un personaje de aquellos! ¡El tipo! ¡Está bien, está bien! ¡Dale, dale, dale, papá! ¡Todo bien! Queremos agradecer a nuestros siguientes oficiadores Publicidad GodLogic de Desarrollo Webs Necesitas una página web, una aplicación para tu negocio o un software para tu empresa Comunícate con nosotros que tenemos los mejores desarrolladores web para tu empresa, negocio o producto Ya sabes, en Publicidad GodLogic de Desarrollo Web Los puedes encontrar en el teléfono 934612-800 934612-800 Muchas gracias también para Camina La Habana en YouTube Si quieres estar actualizado con lo nuevo de tus artistas preferidos y escuchar la mejor música cubana y obviamente está la de Barbarito Puedes seguirnos en Camina La Habana es el lugar, síguelo en todas las redes sociales y suscríbete al canal de YouTube Es 100% cubanía de la mejor en Camina La Habana por YouTube Y por último también queremos agradecer a Publicidad Ayu Empresa peruana dedicada a la venta de gorros Unisex con los mejores materiales y diseños más exclusivos del mercado Envío para Lima y también para provincia Síguenos en todas las redes sociales como arroba Ayu Perú y participa en nuestros sorteos Cualquier pedido, cualquier consulta que tengan puedes encontrarlos en los teléfonos 9473-34373 Muchas gracias a Ayu Gorros También quiero dar una mención especial Unos saludos en realidad muy especiales para la familia de Cato Timba especial para su papá su papá Pocho Díaz su hermano Alexander Díaz y su mamá que está en el cielo Marilyn Lucana que del cielo te ve papi del cielo te ve Catito un gran talento como es el tuyo Muchísimas gracias también para la familia de Cato y obviamente para la orquesta de Bárbaro Fines y Sumayim vamos a seguir con la gozadera vamos a seguir con la fiesta vamos a seguir con la timba como debe ser ¿Ok? Vamos avanzando ¿Está bien? Claro que sí ¿Quieres decir algo, algo más? No sé, un pasito, un pasillo No, ahora lo que viene Tírate un pasillo Mírame, tenemos el mundo entero ahora mismo Tú sabes la pastillera Acá estamos Yo te lo dije Te lo dije Lo dejo, lo dejamos Lo dejamos con el oro Fines y Sumayimbe Vamos a hacer un tema ahora caballero Primero antes de presentar el tema quiero mandar unos saludos muy especiales porque Mayimbe tiene muchas amistades en el mundo entero señores, en Estados Unidos en Ecuador, en Colombia en Egipto en Europa la gente de Europa nos quiere muchísimo mi hermanito Freddy Clan mi negro un abrazo estoy seguro que estás viéndolo ahora mismo Papito Changó como decías tú ahorita DJ Javier La Rosa Leo Bela Obreu Melao Guarapo todos, la gente de Estados Unidos la gente de Yuma Caballero nosotros los queremos muchísimo de corazón y este concierto muy aparte de ser el décimo aniversario de Álvaro Fines y Sumayimbe es un homenaje para todos ustedes y es un recordatorio de que siempre los tenemos en nuestros corazones señores y estamos haciendo música para ustedes porque estamos haciendo música para ustedes ¿ok? así que nada lo que viene ahora se llama El Poder de Dios una vez más en la voz de May un excelente cantante ya ustedes lo tienen aquí guapé a mi negro y no recoja a cabo sinceramente estoy muy contento solamente quiero mandar un mensaje de aliento de fuerza y de fe lo único que les puedo decir por experiencia priopa por experiencia propia disculpen no se rindan en la vida todos los sueños se pueden hacer realidad y con el poder de Dios y siete que sabe de quién estoy hablando todo va a salir bien y vamos a volver a la normalidad esta canción se la quiero dedicar a Cuba sobre todo al pueblo de Cuba no pierdan la fe no la pierdan nunca se rindan y también a un gran auspiciador con el cual vamos a hacer grandes cosas Fritz Sport para ti papá dice espérate un momentico yo también quiero decir algo porque este tema para mí significa mucho este tema se lo quiero dedicar a Cuba también porque cuando lo estaba haciendo estaba pensando en la isla de Cuba se lo quiero dedicar a todas las personas que no tienen humildad a las personas que no tienen humildad hay que tener humildad porque en la vida lo que hay que ser es humilde hay que ser humilde y agradecerle siempre a Dios por darnos la vida creen que tienen el poder y están en un error no pueden subestimar el poder de mi Señor es lo que dice esta canción para que vayan cogiendo cartas la gente que tienen el poder no tienen el poder nada el poder lo tiene Dios esto dice así escúchame 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 Creen que tienen el poder de estar en un hedón No pueden poder soltar el poder de mi señor Basta buscar tu atajón para poder llegar sin pasar a favor Y hay es donde se pierden por querer pisar al que está bajo Ajo atrás de ti, voy pa' arriba de ti Un cazador fútbol que no vaya Ajo atrás de ti, voy pa' arriba de ti Un cazador fútbol que no vaya Ajo atrás de ti, voy pa' arriba de ti Creen que ser poder de mi señor perdón Ajo atrás de ti, voy pa' arriba de ti Un cazador fútbol que no vaya Andate, voy pa' arriba de ti Ayuda al prójimo cuando esté necesitado Andate, voy pa' arriba de ti Un cazador fútbol que no vaya Andate, voy pa' arriba de ti Andate, voy pa' arriba de ti Y su vida no está tan Andate, voy pa' arriba de ti Y con el poder de mi señor Y con el poder de mi señor Y otra sigo alabado Arrobiénse porque Dios no comparte su gloria con c하ez Dios no comparte su gloria con cagni Dios no comparte su gloria con cagni Yo no comparte su gloria con nadie 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 Mano para arriba y, al lado al Señor, fríes por, vamos. Pídele al Señor, el mal sin noble amor, pídele al Señor, un impotente salvador, pídele al Señor. Rey de reyes y vencedor de dos mil dios, pídele al Señor, el pueblo de Cuba te alaba, Señor, porque vuelve el poder del Señor. Pídele al Señor, porque vuelve el poder del Señor, pídele al Señor. Pídele al Señor, pídele al Señor, que vuelve el poder del Señor. Pídele al Señor, que vuelve el poder del Señor, pídele al Señor. Amén. Espero que lo puedan recordar, ¿vale? Como tú quieras. Llego el maíz verde, de La Habana, a Perú. Llego el maíz. Llego el maíz. Llego el maíz. Llego el maíz. Está Willy. En los metales, Cristian, Diego, Lalo. Carlitos Saranacá. Voces. Jefferson. Pedro Madruga. Y el plátano. En el teclavo. Yuseppe. En la dirección musical Máparo Vines Juega Cristian De Perú De Perú Máparo Vida Con gente del mundo entero Máparo Vida Máparo Vida Máparo Vida Si la respuesta está en la palabra, ayúdame que tú puedas bailarlo, con esto vas a gozar, con esto vas a bailar, aprieta tu cintura que no parará. Se siente calor, se siente emoción, cuando hacemos la música del corazón, se me meten los cubanos adentro, y yo me siento mucho más contento. Hoy nos ha dado el amor más grande, haremos una dieta para el puente, Guajara va cambiando de una forma elegante, y disfrutando de la vida del grande, del grande. Muftedad Mira, a la noche a mi mamá, cuando acabo de desarrotar a la bella, ya, 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 ya. Ay, como dice el coro, repítele, pero que dice bien fuerte para que sepa que llegue, ya, 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 ya que soy pura manana, y ahí es lo que tú esperabas, pa' que los bailes no se gobiernan, por la música cubana, y yo la canto, una copia en la manana, y ahí es lo que te gusta a mí, pa' que los bailes no ganan, ahí ya ni te llamas, oye a mí, porque soy pura manana, y ahí es lo que te gusta a mí, pa' que los bailes no ganan, ahí ya ni te llamas, doy a mí, porque soy pura manana, no me la doy de bambam, ni mucho menos la characa, no soy maíme, porque esta que gusta y que mata, como dices, pa' que los bailes no ganan, arriba como dices, ahora, ahora, porque soy pura manana, y ahí es lo que te gusta a mí, pa' que los bailes no ganan, 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 porque soy pura manana, y ahí es lo que te gusta a mí, pa' que los bailes no ganan, y ahí es lo que te gusta a mí, porque soy pura manana, y ahí es lo que te gusta a mí, pa' que los bailes no ganan, Rúmbala, traigo yo, repítelo conmigo Pa' que soy pura banana Rúmbala, traigo yo, repítelo de nuevo Pa' que lo baile con gana Pa' que lo baile con gana Pa' que lo baile con gana Pa' que soy pura banana Ay, oye, ay, yo sí tengo manana Pa' que lo baile con gana Ay, sí, ay, pero baile bien Pa' que te baila gana Pa' que soy pura banana La gente sabe que yo soy de calle, del barrio Pa' que lo baile con gana Ay, pa' que deje el chime, pa' que deje el comentario Sí, señor, porque soy pura banana Rúmbala, traigo yo, repítelo conmigo Pa' que lo baile con gana Rúmbala, traigo yo, repítelo mi caballero Porque soy pura banana Pa' que lo baile con gana Pa' que lo baile con gana Muchas gracias, mi gente Y hasta una próxima oportunidad Porque soy pura banana Pa' que lo baile con gana Rúmbala, traigo yo, repítelo mi caballero Muchas gracias, mi gente Pa' que lo baile con gana Rúmbala, traigo yo, repítelo mi caballero Pa' que lo baile con gana Y muchas gracias Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes en sus hogares Cuídense mucho que la calle está peligrosa de parte de Bájaros Mucho gracias, mi gente Mucha bendición Saludos para todos los conectados por ahí, caballeros Gracias, gracias, gracias Para el Perú Espectacular, realmente Espectacular Estoy sudando Estoy sudando lo que estoy hablando de atrás Puta, hermano Qué tremendo Concierto, dale, dale, papi Agradecerle Desde lo profundo de mi corazón Caballeros, a veces en un equipo No es que hayan diferencias Porque todos queremos lo mejor para Mayimbe Agradecerle a Cato Por este desafío que ha logrado Agradecerle a FreeSport Agradecerle a José Agradecerle a Pepo Agradecerle a Andrés Agradecerle a Jenny Personas que están detrás de bastidores Apoyando este proyecto Para que esto sea una bomba Agradecerle a Ángeles Producciones Agradecerle a Elvis Smile Agradecerle a Jarabe Agradecerle a Spap A mi hermanito Cristian Cristian el Alaraco Carlitos Arana Carlitos Arana Más Alaraco todavía A Ceres Y el animal de animales El caballo Papi, ¿y le hago a la gente ahí a Ceres? No, lo logramos Hace ocho meses que no tocamos Esta es la primera vez que estamos tocando Después de todo esto que pasó Y bueno, gracias a Dios pudimos Hacer este concierto para ustedes Porque los fans lo pidieron Muchos fans escribieron a la página Escribiendo que querían escuchar a la orquesta Y bueno, tengo que agradecer al colectivo Al equipo de trabajo mío Al equipo de trabajo de Mayimbe Que hizo posible que este concierto Se hiciera Y bueno, a todos los que están conectados Los quiero mucho Voy a seguir preparando música Voy a seguir preparando álbumes Y si todo pasa Nos vemos La primera gira que voy a hacer es a Europa Así que nos estaremos viendo muy pronto por allá Así que los quiero mucho a todos Y... Gracias, gracias, gracias Aplausos, aplausos Aplausos virtuales Gracias, gracias Gracias a todos ustedes Por acompañarnos En este grandioso Grandioso Concierto De nuestros hermanos De Mayimbe Así que mis amigos Seguimos en Tade Frecuencia Con todos ustedes Obviamente Nuestro programa continuará Siempre dedicado A lo que es La verdadera cultura latinoamericana Gracias de corazón Son las... Aquí por Milán, Italia Son las 4 y 15 minutos Estamos ya Concluyendo la nuestra transmisión Gracias, gracias de corazón Seguimos sentados en Frecuencia Así que Nos estamos ya Despidiendo con todos ustedes Bendiciones a cada uno de ustedes Y gracias, gracias, gracias Por habernos seguido En las múltiples plataformas Que en este momento Hemos podido Bueno Seguir este grande concierto De nuestro grande Hermano Y amigo Bárbaro Fines Y su Mayimbe Así que mis amigos Preparados Que llegan muchísimas novedades Llegan con nosotros Siempre en Frecuencia Porque La música Y la danza No debe Absolutamente Parar Gracias Bendiciones Ahora sí me voy Les dejo el último tema Siempre dedicado A nuestros grandes Amigos Esta pandemia Este es un momento Y nos vamos a ver Como debe ser Ustedes frente Al escenario Cara a cara Con Bárbaro Fines Y su Mayimbe Será esta otra oportunidad Muchas gracias a todos Saludos para Son Rumberos Mi rueda especial Muchas gracias a todos Y nos vemos en la próxima Muchas gracias Cuídense Aplausos virtuales Para todos ustedes Muchachos Cuídense mucho Lo que más me gusta de ti Que es lo bonito Que es lo bonito que tiene Tu sonrisa Me hace falta Una muchachita Como tú Sé que tienes un mal carácter Que no le hablas a cualquiera Tú eres sociable Y te gusta renunciar Todos los días Me imagino Cosas Bailable cubana Peruana Absolutamente Sí Así que Sigan con nosotros Mis amigos Los quiero muchísimo A todos ustedes Gracias Gracias Por seguir la nuestra tradición Que Dios le bendiga Ahí nomás Voy a escribir una canción Que hable de problemas reales Estamos viviendo Una época violenta Y la gente experimenta Haciendo daño sin parar Y por eso no me voy a callar Mira Por eso no me voy a callar Por eso mira yo Nunca Por eso no me voy a callar No, 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 no Por eso no me voy a callar Ay, a la mile, a la mile Ayer me fui a visitar El barrio del Agustino Un barrio fino y lindo Barrio donde yo nací Después me fui caminando Para la victoria La gente comentaba La gente comentaba Que ya Dios nos escribió Por eso no me voy a callar